Sí, así es, acaba de cerrar su discurso de inicio de sesiones, la gobernadora. Bueno, hay todo un eje que tiene que ver con la producción y la diversificación de la matriz productiva aquí en Río Negro, de la producción de energías renovables, presta dentro de poco tiempo a empezar. Se destacó eso como una de las líneas estratégicas de trabajo sobre la base de un proyecto que va avanzando bien, va avanzando de manera constante, de hecho en el día de mañana ya se va a reunir por primera vez la comisión que analiza la iniciativa privada, desde el Estado provincial y a través de esta Secretaría de Estado se están llevando distintas cuestiones vinculadas al proyecto, como la planificación y el ordenamiento territorial de Sierra Grande, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Trabajo por el tema de capacitaciones para acceder a los empleos privados, llevando telecomunicaciones a la zona, trabajando para poner en valor a las empresas públicas y en este caso lo que tiene que ver con Eólica Río Negrina en la localidad de Los Menucos, en su parque industrial. Bueno, muchísimo trabajo que esperemos que se concrete tal cual lo anunciado por la gobernadora en la presentación de leyes específicas que van a venir al recinto de la legislatura para que sean aprobadas de manera democrática por todos los sectores que representan a la comunidad de Río Negro, así que creo que son muy buenos los anuncios en materia de hidrógeno verde en lo que a mí respecta. En su mensaje la gobernadora garantizaba el cumplimiento del acuerdo con Fortescue, pero además dijo vamos a estar atentos a otras inversiones que puedan llegar a surgir. Sí, sí, es cierto, en esta mirada estratégica de trabajar sobre este proyecto nos ha puesto en una vidriera podríamos decir mundial y bueno, muchas empresas vienen a Río Negro con consultas y con intenciones firmes de invertir, tenemos que avanzar con cada uno de ellos, así como estamos avanzando en este caso con Fortescue, porque evidentemente hay espacio para muchos proyectos y la provincia tiene mucha capacidad y se ha puesto a la vanguardia en este sentido a nivel país y a nivel Latinoamérica y casi casi podríamos apostar que a nivel global inclusive.